Mujer Mía Mujer Mía Ven, ven, ven María, te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te quiero, ven Cambia, cambia, hay desencadrearme Esa presita de tirarme Ya cerca, ya lavándolo Ven, ven, ven María, te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te quiero, ven Ven, ven, ven María, te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te adoro, ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te quiero, ven Ven, ven, ven María, te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te adoro, ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, sé que no voy